Ha sido una de las transformaciones más integrales logradas recientemente en un plantel sinfueguero. Cerca de 16 millones de pesos fue el monto de la inversión para renovar la infraestructura y el mobiliario de la secundaria básica Fran País García, situada en la urbe citadina. Aquí, como en los otros 43 centros de esta enseñanza en la provincia, los profesores ultiman detalles organizativos y a la par se preparan con vista al cercano retorno de los estudiantes. En estos momentos la cobertura docente se encuentra completa en todos los centros, usando alternativas desde luego. No hay dificultades en la base material del estudio, no hay dificultades en la cobertura docente, estamos listos para empezar a reiniciar el curso escolar el día 5 de septiembre. Este claustro asumió las acciones constructivas del centro a inicio del curso, lo que conllevó a reajustar las dinámicas docentes para lograr varias mejoras en sus diferentes áreas. Cambiaron totalmente las puertas y las ventanas, nos trajeron mobiliario nuevo, la cerca perimetral, el frente, lo hicieron nuevo y todavía nos queda un proceso ahí en la parte de las jardinerías. Pero sí está muy nuevo, la entrada se ve muy bonita. ¿Tuvieron el privilegio de contar aquí con la visita del presidente Miguel Díaz Caner Bermúdez? Bueno, el 25 de julio tuvimos la visita del presidente junto a Marrero, a Morales y los dirigentes de aquí del gobierno del partido de la provincia. Para nadie es un secreto las condiciones que tenía esta escuela. Por lo menos llevo 19 años a esta escuela y nunca había sucedido esta reparación que hicieron. Yo tengo profesores que fueron alumnos de aquí, padres que fueron alumnos de aquí y la comunidad muy asombrada por el cambio. Entonces el presidente me decía, pero esta era la escuela de usted, el antes y ahora, ¿cómo logró esto? Hasta más le preguntaron a Alberto con el tema de una manera muy jocosa, que si para él era más fácil tener en sus manos el guante y la pelota o tener esta brigada con cemento, con cabilla, con gravilla y haber logrado, haber transformado una escuela como estaba a como la tenemos ahora. Mientras, el saneamiento de las escuelas y el autofocal diarios son imprescindibles en medio de un complejo contexto epidemiológico. Todas las escuelas toman las medidas pertinentes en cuanto a salud pública, en cuanto al uso de un azobuco donde sea necesario, en lo que es la higiene de los centros, la limpieza y organización, todo está listo para empezar el curso, todo está garantizado en los centros escolares. Y con la motivación de reiniciar el periodo docente en una escuela remozada, se alistan desde sus aulas a las que muy pronto regresarán los estudiantes. Mayelin del Sol, Notisur.